Todo detrás del berraco balón, oiga ¡Mire eso! O sea, parecen ellos chiquitos jugando Parece que han comido gratis, tío ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Muy buenas, parceros y parceras! ¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Y parceros, el día de hoy estamos con Acristalado ¿Qué pasa, Gombi? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, compañero Y hoy vamos a jugar una nueva modalidad de Minecraft Una modalidad que está súper, súper pro Y nada, parceros, antes que nada 300 likes para más videos Y ahora sí, ¡vamos con el video! ¡Vamos a ver! ¡España versus Colombia, papá! No, no, estamos en el mismo equipo, tío ¡No, pero qué haces, tonto portero, tío! ¿Qué, qué, qué, what the fuck? ¡Portero muy tonto, tío, chaval este, tío! ¡Vale, vale, vale, vamos! ¡Buena! ¡Buena, Agri! ¡Vamos! Aquí los porteros son malísimos, tío Es que aquí, aquí, mire, vea Estoy tapando yo Aquí les hago el David Ospina ¿Qué carajos? Tú tranquilo, compañero Que yo les tapo todo ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! Dios mío ¡No, no, no, yo no soy portero! Yo soy aquí, delantero ¡Vamos! 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 ¡Qué buena, tío! ¡Vaya golazo! ¡Eh, mío, 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 mío! ¡Se la devuelvo! ¡Bueno, muero! ¡Uy! ¡Uy! ¡Lo que faltó! ¡Vamos que voy otra vez! ¡Va otra vez, va otra vez, va otra vez, va otra vez! ¡Lo en el palo! ¡Pegó en el verraco palo! ¡Eh! ¡Que no! ¡Que no, que no, que no, que no! ¡Vale, vale, vale! ¡Que voy, que voy, que voy, que voy! ¡Vamos, porterito! ¡Vamos, porterito! ¡Vamos! ¡No! ¡Oh, qué buena! ¡Guate, que la devolví! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Pase ese gol! ¡No, no, 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 no! ¡Mía, mía, mía, mía! Tranquilo Tú tranquilo ¡Uy! 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 Vale, vale, vale Esto, esto es muy hardcore, eh ¡Oh, oh, damn! ¡Vamos, que es mía! Es mía, es mía, es mía, es mía Ya, no me la quitan, no me la quitan ¡Al gol! ¡No, se va muy más torcido que Mejor dicho, ando disco! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Oh, oh! ¡Mía, mía, mía! ¡No! ¡La centro, la centro, la centro! ¡No, no, no! ¡Esto no rebota! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Ay, que no! ¡No! ¡No! ¡Paren esa mierda! ¡No se empataron, no se empataron! ¡No hay problema, no hay problema! ¡Akri, a gol! ¡Cuidado! ¿Para dónde va Koppi? ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Oh, qué gola! ¡No! Eso iba a ser un golazo, eh O sea, iba para todo el ángulo ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dios, la tire mal! ¡Me tire mal! ¡Sáquen ese balón de aquí! ¡No! ¡Los van ganando! ¡Vamos, nos queda un minuto, Akri! ¡Péguenle bien! ¡Uy! ¡Dale, Akri, dale, Akri, dale! ¡Oh, my God! ¡Oh, esos goles, esos goles, esos goles! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No van a ganar, no van a ganar! ¡Nos quedan por un gol! ¡Por un gol! ¡Por un gol! ¡No! ¡Vamos! ¡Es mío! ¡No! ¡Oh, tío, hemos perdido! ¡No, no se va! ¡La gente se fue! ¡Vale, compañero! ¿En qué equipo está usted? ¡Yo en el rojo! ¡En el rojo! ¡Yo en el azul! ¡España vs. Colombia, papu! ¡Y va ganando Colombia! ¡Vamos! No, 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 España son los de rojo ¡Vamos ganando! ¡Vamos ganando! ¡Vamos, gol mío! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de cancha a cancha! ¡Gol! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Qué voy, qué voy, qué voy! ¡Que voy a un fire con Colombia! ¡Ahora sí, con mi selección, papá! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡La salvo, 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 salvo! ¡La salvo, salvo, salvo! ¡Tú tranquilo, compañero! ¡Tú tranquilo! ¡Que aquí está la Biospina! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Mira, mira! Este man ahí campeando en la portería O sea, hasta aquí campea la gente ¡No jodas! ¡Oh! ¡Oh, Dep! ¡Oh, Dep! ¡No! ¡Se me descaché! ¡En serio! ¡Ya está el vecino martillando! ¡Vamos! ¡Es un gol, es un gol mío! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡El vecino! ¡Oh! ¡Eso es gol! ¡Uy! ¡Lo que le faltó! ¡Lo que le faltó! ¡Cuidado, cuidado! ¡No, no, 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 no! ¡Está la Biospina aquí! ¡Está la Biospina aquí! ¡Toma! ¡No, tío! ¡Puto van a dejar la suerte que tiene! ¡La suerte de principiante! ¡Qué principiante! ¡Que aquí estamos hablando de profesionales! ¡Uy! ¡Qué se me pasó! ¡Ay, me pasó! ¡Vale! ¡Yo que la tiré! ¡Eso es gol! ¡Oh! 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 ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, papá! ¡Cómo voy a ser, tío, es portero! ¡Grabel Rodríguez, el golazo del Mundial! ¡No! ¡Qué, qué! ¡Vaya! Esto, esto no, esto no cuenta. O sea, estábamos distraídos. Estábamos, estábamos, estábamos celebrando el gol. Eso no vale. ¡Oh! ¡Oh, of them! ¡Oh, of them! ¡Oh, vamos! ¡Qué va mi balón! ¡Allá va mi balón, papá! ¡Allá va mi balón! ¡Allá va mi balón! ¡Qué golazo! ¡Un pase de gol! ¡Qué pase de gol! ¿Qué le acabo de hacer? ¡Cómo le pegaste a esa pelota! ¡Cómo le pegaste! ¡Está muy malo, tío, lo de mi equipo! ¡Eso no vale! No, no, es que tranquilo. Que esto es Colombia y lo demás es loma. ¡Ja, ja! ¡Qué va, oiga! Vale, peguele, pero a la portería. ¡Peguele, pero a la portería! Pero mira. Este no sabe, este como que no sabe ni correr en Minecraft, oiga. ¡Vamos! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Campeones! ¡Mira cómo lo celebra aquí! ¡Ué! Vale. Agri, ¿en qué equipo es usted? En el azul. Hombre, hoy viene... O sea, iba a decir que hoy venía Colombia de rojo, pero... ¡Venga, era que aquí está Javier Rodríguez! No, pero si mi propio equipo me está tapando los balones. ¡No! ¡No tenemos arquero! ¡Qué carajos! Vamos, vamos a perder, tío. ¡Venga, venga! Esto es trapo, o sea... ¿Qué está haciendo Pekerman con el equipo metiendo toda la suplencia? Y me mete aquí... Me mete a mí aquí como que para que intente arreglar el partido. Esto no se vale. ¡No se vale! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, tranquilo, Agri. Que yo... Vea, yo le remonto ese partido cuando quiera, papá. ¡Ay! No, lo voy a remontar, yo lo voy a remontar. ¿Qué tenemos el arquero malo? No importa, porque ni siquiera van a llegar. ¿Qué tenemos a Estefan? ¡Sí, sí! ¡Venga, si eso es que tenemos a Estefan Medina aquí metido! ¡Se lo juro que sí! ¡Se lo juro que sí! ¡Vamos! ¡Uy! Eso era gol. ¡Ahora tú eres España! ¡Ahora tú eres España! No, 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 que Colombia también tiene... ¡Gol mío, gol mío! ¡No! ¡Tapen eso! ¡Tapen eso, hermano! Vale, vale, vale. ¡Oh! ¡Oh! ¡Tapenla, tapenla! ¡Oh! ¡Tapada! ¡Vaya paradón! ¡Vaya paradón! Vale, 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 vale. ¡Es mía, esta es mía, esta es mía, esta es mía! ¡Vamos! ¡No viene nadie detrás! ¡Sí que viene todo el mundo aquí! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué voy, qué voy, qué voy, qué voy, qué voy, qué voy! ¡Saco! Vale, qué buena, qué buena equipo, vamos. Y alguien que reciba. Es que no hay quien haga los goles. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡La tira afuera! ¡Oh! ¡Gol! ¡Uno gané al... ¡Ja, ja! No sé ni cómo lo hice, pero bueno. ¡Uy! Vale, toque, toque, toque. Tóquela aquí que estoy libre. Estoy solo. Estoy solo. Por feo, pero estoy solo. Agarrado, me la habían agarrado. Eso era un pase, sote. ¡Véalo, véalo! ¡Centro! ¡Pero este vale está ya campeando! ¡Ni siquiera corre por el balón! ¿Vale? ¿Vale? ¡Corra! ¡Corre, hermano! ¡Corre, hermano! ¡Oh! ¡Vale, vale, vale! ¡Esta es mía! ¡No! ¡Esta es mía! ¡Esta es mía! ¡Esta es mía! ¡Esta es mía! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tapé! ¡Ospina! ¡Ospina! ¡Confía en usted! ¡Ay! ¡Ay! Este hombre, este hombre es el futuro espina de Colombia. Aún estamos perdiendo 2-1, pero aún así, ¡aquí viene el empate! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo dije! ¡Lo lo dije! ¿O qué? ¡Ahí está el empate! ¡Me metió tú la pareja! ¡Vamos! ¡Y aquí está la rebotada! ¡Ahí está la rebotada, papá! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡No, no, no! ¡Tiene mucha suerte! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Otro gol! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Sortudo, tío! ¡Oh! ¡Bueno, que ahí va otro! ¡Ahí va otro! ¡Uy! ¡Casi, casi! ¡Épica rebotada! ¡Épica rebotada! ¡Vamos ahí! ¡No, compañero, hace algo! ¡Por favor! ¡Ja, ja! ¡Esto es Colombia! ¡Directo para el Mundial 2000! ¡Yo no sé cuánto! ¡Va, bye! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Vanegas en los próximos Juegos Olímpicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que saco esto de aquí! ¡30 segundos! ¡Esto ya es victoria! ¡Esto es Colombia! ¡Esto es Colombia! ¡Para qué! ¡Venga! ¡Ale! ¡Qué buena! ¡Oh, qué buen pase! ¡Qué buen pase! ¡No la llevo! ¡Me la llevo! ¡Ahí está! ¡Ojalá! ¡Sería muy OP que se pudiera melear, eh! O sea, sería súper OP que uno pudiera melear ¡Tápela! ¡Vamos! ¡Que hay portero! ¡Hay portero! ¡Uy! ¡Uy! ¡Diez! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Waah! ¡Colombia campeón! ¡Dos veces consecutiva! ¡Así que la pasen! Espero de verdad que les haya gustado muchísimo el video de hoy Espero que les haya encantado Y nada, ya saben 300 likes para más videos Si les gustó esta modalidad Nada más que decir el canal de Acristal Lo van a tener en la descripción Y nada, un saludo a todos Y los dejo con el próximo video ¡Adiós! ¡Woo! Hombre, Aki, dígame que se siente Adhesiva Paleado dos veces por Colombia Y por el próximo goleador Banetas Si jugamos ahora, pide aquí ¡Qué va! ¡No, no, no, no! ¿Revancha tu canal? ¡No! Así que la pasen es de verdad Espero que les haya gustado muchísimo el video Y ya saben Simplemente tienen que darle RT Y te saludo en el video Y no se les olvide de darle like si les gustó Nada más que decir Un saludo enorme para Loquito Un saludo para Felipe Hashtag parceros Un saludo para Liz Un saludo para Capi Para DarkerBest Para Dino Para Easy E Un saludo para Rafa Para Kik Para Dolce Banana Gaming Un saludo para Marfu BP Un saludo para Estefan González Un saludo para Alejandro Jiménez Para Karila Pandi Un saludo para Cristian Un saludo para Emi Para Miguel Vivas Para Lino21 Titano Gamer Un saludo para Jesús Delgado Para Pedro Para Majo Hidalgo Un saludo para Sunlikes Un saludo para Steven Un saludo para Lian Y un saludo a todas las personas que están viendo este video Nada más que decir Los quiero mucho Un saludo a todos Gracias a todos por participar Gracias a todos por colaborarme día tras día Y ya saben Tienen este sorteo Abajo en la descripción Y en mi Twitter Fijado de primer tweet Ahora si me despido Los quiero mucho Y hasta el siguiente video Parcelos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!